Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Siempre, siempre, que ante mí o delirio, sea don Porfirio solo un aprendiz, toda la vida podrá atacarme. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Transmitimos desde las instalaciones de MXN Radio y Televisión. Y, bueno, pues, ¿qué puedo decirle después de una jornada electoral tan intensa como la que se ha vivido? Con tantas expresiones, tanto faciales como corporales, de quienes han ganado y de quienes han perdido. Pero aquí lo importante sería analizar cuál es, ya no el futuro, ya el futuro lo tenemos prácticamente como presente, sino qué tanto siguen aportando los partidos políticos a la conformación de buenos gobiernos. ¿Qué tanto deben estos partidos políticos empujar, refundarse, establecer realmente una empatía con el electorado? Porque, bueno, de seguir así, los programas sociales habrán de definir quiénes van a seguir manejando al país y haciendo los cambios de régimen como les venga en gana. En otros países, para quienes reciben ayudas, respaldo de los gobiernos, no votan. Porque, bueno, es claro que el agradecimiento los llevará a votar por quienes les están entregando las ayudas. Así que, simplemente, se elimina su sufragio. ¿Se imagina si eso hubiese pasado en México? Me parece que los números se verían, entonces, alteradísimos. Pero le decía, yo creo que lo importante ahora es ver qué tan partidos están los partidos. Empezaremos este viernes, en este programa, con la alianza PRI-PAN-PRD, con la formación de estos tres que, en su momento, fueron grandes partidos. Fueron grandes partidos en el poder, grandes partidos como oposición, y también sembraron algunas esperanzas de un cambio que llegó, pero no de la mano de ninguno de los tres. ¿Me acompaña? A la elección del pasado 2 de junio le surgen todo tipo de análisis. Se lanzan culpas, se habla de inocencia, de ignorancia, de no saber comunicar, de haberse llevado a cabo una elección de Estado. Con esas opiniones, los partidos políticos contribuyen a la mala información con la cual, desde siempre y prácticamente todos, surten a los ciudadanos. La democracia no se pone en marcha el día de las elecciones. Es una exigencia y participación política permanente. Dicen, es como el amor. Si se puede, hay que practicarlo diario. Cuando se habló de la importancia de votar porque se estaba definiendo el destino del país, situando a cada contendiente en una esquina como si se tratara de un ring, alguien no puso todo el empeño y hubo quien la hizo de sparring. Hoy ese destino quedó en el olvido. Y solamente se habla una y otra vez de números, porcentajes, sobre cuáles son las buenas encuestadoras y cuáles las malas. Teniendo en cuenta, hace una semana, las equivocadas eran aquellas cuya diferencia entre una y otra candidata era abismal. Y resulta que en el presente son las de los más de dos dígitos de distancia las buenas. En nuestro sistema partidista seguimos votando por el personaje seleccionado por otros intereses, alejado de los ciudadanos. La democracia interna en los partidos no existe, y lo cierto es que ni ha existido. Se ha buscado ir perfeccionando el sistema político, el económico, el electoral. Sin embargo, todo parece igual a los hechos consumados desde hace décadas. Las imposiciones, las improvisaciones, la carencia de perfiles y las exigencias no escuchadas siguen prevaleciendo porque lo importante es garantizarse escaños y no para mejores leyes o equilibrados presupuestos, sino para contar con dietas y todo tipo de ingresos y facilidades para hacer negocios. Se tienen registrados cinco partidos, pero solamente tres han logrado reunir los requisitos para ser considerados como tales. Están el PRI, el PAN y el PRD reuniendo las características relacionadas con la ideología, la preparación de cuadros, la capacitación política, el arranque de trayectorias y carreras. Se cuenta con otro supuesto partido, el Verde Ecologista, el cual ni siquiera hace el intento de resultar congruente con su nombre. Le sigue el Partido del Trabajo, en donde los únicos que tienen asegurado el trabajo son los líderes, el dueño de la franquicia y sus familiares. Dos movimientos que se niegan a dejar de serlo para convertirse realmente en partido político. Movimiento Ciudadano sigue sin aparecer con una línea de acción ideológica. Son el pragmatismo puro y se manejan como el Verde y el PT, bajo la conveniencia de las alianzas. Otro es el Movimiento de Regeneración Nacional, bajo cuyo nombre se apoya la Cuarta Transformación. Pese a la petición ciudadana de conocer a fondo qué es la 4T y con la pregunta vigente, ¿es Morena realmente un partido político? Después del resultado electoral del 2 de junio, los partidos, sin excepción, deberán preguntarse hasta dónde conocen y se ocupan de los ciudadanos. Los millones de votos del Partido Triunfador no significan nada más allá de la tercera parte del electorado. Si se toma en consideración los millones asegurados a través de las mal llamadas políticas públicas, conocidas coloquialmente como dádivas, el porcentaje es menos al de los opositores, si de convencer al electorado se trata. De ahí que las reflexiones deben ser parejas y hay un registro del pasado de cada una de estas organizaciones. Ahora, les presentamos, en este Fuego Cruzado, una breve cronología de la historia de cada organización, porque en el Rompecabezas Nacional, cada pieza, cada uno de ellos, cuenta. Tal vez, para algunos se represente la nostalgia, aunque para quienes están al frente de estas organizaciones políticas, lo que cabría es la reflexión hasta llegar a la decisión de pedir perdón. Aunque está en las siguientes decisiones dejar de amamantar a quienes no tienen sino esa ventaja de llamarse representativos de minorías, aunque con los resultados obtenidos en la jornada electoral, debemos tomar conciencia de seguir gobernados por eso, por minorías. No es mentira. El gran fraude, el imperdonable fraude, el perverso fraude, no se detuvo en el conteo de boletas, en lo sucedido en las casillas, sino lo realizaron justamente los partidos políticos. Partido Revolucionario Institucional, PRI Partido preponderante del siglo XX y se mantuvo en el poder 70 años consecutivos. Logró controlar la presidencia de la República, el Congreso de la Unión y todos los gobiernos estatales, incluso el Poder Judicial. Con este partido, el país logró altas tasas de crecimiento económico. La estabilidad política y económica fue el origen del término milagro mexicano. Es considerado un partido situado entre el centro y el centro derecha del espectro político, pero ha variado su ideología para adecuarla al pensamiento político del mandatario en turno, como es en el caso del presidente Carlos Salinas de Gortari y su neoliberalismo social. Fue resultado del conflicto armado de la Revolución Mexicana y de la aglutinación de fuerzas militares. En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, para responder a la crisis política que generó el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1828. Fue fundado el 14 de marzo de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, por el presidente Plutarco Elías Calles. En 1930 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas. En sus primeras etapas mostró una ideología nacionalista y la expansión de las empresas del Estado, la creación de sistemas de salud y de alimentación. Fue refundado en 1946, adoptando su nombre actual, Partido Revolucionario Institucional, PRI. De 1946 y hasta 1968, el PRI superó desequilibrios de poder que amenazaban con ceder al autoritarismo de izquierda o derecha, que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, en la Guerra Fría. En 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales y, en 1953, el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección a nivel nacional, federal y local. Tras los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdés, el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1963, cuando el presidente de México, Adolfo López Mateos, apoyó la introducción de los diputados de minoría. A lo largo de la década de los 60, el gobierno aplicó represión violenta al no dar resultados las medidas de pluralidad política. Se dieron masacres como la de Chilpancingo, donde resultaron muertas 20 personas. El clima de represión y violencia rebasaría la civilidad del PRI, desembocando, a finales de 1968, en la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, cuyo orden y responsabilidad directa se atribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 1971 se produjo otra matanza, la matanza del Jueves de Corpus. A partir de ese momento murió el viejo PRI conciliador y de dictablanda y nació un PRI represivo y desconectado de la población. La muerte misteriosa de Carlos Madrazo, expresidente del PRI, empugna con Gustavo Díaz Ordaz. El 4 de junio de 1969, año electoral, en un accidente aéreo sobre la ciudad de Monterrey, desató dudas de un posible asesinato. La etapa final del PRI en el gobierno se da entre 1977 y 2000. En ese periodo se detona el descontento estudiantil y de otros sectores populares. El PRI ejercía el poder mediante una policía secreta denominada Dirección Federal de Seguridad, DFS, y que existió hasta 1989, cuando se refunda bajo el nombre de Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política no se asentaron definitivamente hasta la reforma electoral de 1977 para encauzar la resistencia política por un cauce legal. En 1982 ocurre una masiva devaluación de la divisa mexicana, provocando una crisis severa y un riesgo de impago de la enorme deuda nacional. El desempleo, la inflación y la corrupción socavó no solo los esfuerzos del PRI por mostrarse democrático, sino también su prestigio a nivel internacional. Al ganar las elecciones, el presidente Miguel de la Madrid tuvo la intensa tarea de subsanar los errores y desaciertos de su antecesor, José López Portillo. El terremoto de 1985 conmocionó al país y se crearon redes de solidaridad interpersonal, mientras que el gobierno apareció como inoperante. En este clima se celebraron las elecciones federales de 1988 plagadas de irregularidades. Frente a la crisis de 1988, el PRI inició una agenda de cambios que tendrían un impacto en la estructura económica y política del país. En 1988 inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía en la organización de las elecciones, con procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios. En este periodo, las matanzas violentas estuvieron circunscritas al ámbito rural. Entre ellas, cabe citar la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la matanza de Acteal en 1997, que afectaron a indígenas inconformes. A lo largo de nueve décadas de existencia, el PRI adoptó una amplia variedad de ideologías. En sus inicios, se definió como un partido de ideales de izquierda. En la década de los 80, el PRI fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal con políticas de centro-derecha, tales como la privatización de empresas estatales, reestablecimiento de las relaciones con la Iglesia Católica y la implementación de un capitalismo de libre mercado. En 1988, sufrió su mayor escisión con la separación de la corriente democrática, con la salida de figuras históricas como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, entre otros, quienes formaron el Frente Democrático Nacional y que derivó en la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En 1989, el PRI es derrotado en la elección de gobernador del estado de Baja California, cuando Ernesto Rufo Apel, del PAN, se alzó con la victoria. Se habló en ese momento de una concertacesión entre priistas y panistas. En la elección presidencial del 2000, perdió el poder frente al candidato del PAN, Vicente Fox Quesada. La alternancia del 2000 ocurrió con la necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias y para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. También perdió simpatía debido al escándalo denominado Pemexgate, en el que quedó evidente el desvío de fondos por conducto del sindicato petrolero hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. El PRI perdió la elección de 2006 con Roberto Madrazo pintado de candidato presidencial y sufrió su más grave crisis política. El conflicto más grave que marcó la derrota de Roberto Madrazo fue con la dirigente del CENTE, la profesora Elba Esther Gordillo, quien siendo la secretaria general del CEN del PRI, propició la creación del partido Nueva Alianza. Para el 2009, el PRI contaba con 20 gobiernos estatales, el 60% de la población del país y una mayoría en 20 de los 32 congresos locales. Obtuvo el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y victorias en entidades como el Estado de México, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco y Yucatán. Retuvo los gobiernos de Colima, Campeche y Nuevo León y ganó las de Querétaro y San Luis Potosí, pero perdió la de Sonora. Durante 2009, el PRI siguiendo dando muestras de su recuperación al ganar 9 de las 12 elecciones para gobernador. En 2011, el PRI seguía ganando puestos que había perdido en los últimos años. Tras dos periodos consecutivos de panismo con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, en 2012 recuperó el poder con el mexiquense Enrique Peña Nieto, pero lo volvió a perder al concluir el mandato de este, sobre todo por las graves acocesiones de corrupción en su entorno familiar y por los excesos cometidos por los mandatarios priistas. Muchos de ellos terminaron en la cárcel o perseguidos por la ley, como es el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El PRI modificó sus estatutos en la 22ª Asamblea para permitir la postulación de un ciudadano sin militancia, como fue su candidato a la presidencia, lo que fue calificado como un traje hecho a la medida para José Antonio Mid Curibreña, quien perdió las elecciones. En esa elección, se obtuvo el porcentaje más bajo de votación de un candidato presidencial priista, quedando en tercer lugar. El PRI obtuvo el número más bajo de integrantes en ambas cámaras del Congreso en su historia, tanto en senadores como en diputados, y solo pudo ganar 15 de los 300 distritos electorales federales. Fue la peor debacle en su historia hasta esos años. En las elecciones presidenciales de 2018, el PRI perdió frente al candidato populista de Monena, Andrés Manuel López Obrador, quien tras dos fallidas campañas, en la tercera, logró alcanzar la máxima magistratura de la nación y por la copiosa votación y negociaciones con partidos satélites en la Cámara Baja, alcanzó la mayoría calificada y con ello la aprobación, sin problemas, de varias reformas constitucionales. Sin duda, y tomando en cuenta los años transcurridos desde su fundación, la elección del 2 de junio del 2024 es su más grande derrota. Sin embargo, nadie habla de refundación y mucho menos se aceptan culpas. ¿El daño lo ha causado un solo hombre o un grupúsculo de ambiciosos de poder y dinero? Acompáñenme, por favor, a este corte que creo que es más que merecido porque la historia del PRI es bastante larga. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil En tu navegador de internet Abre YouTube En el ícono de buscar Escribe MXN Televisión Da clic en el círculo blanco en nuestro logo No olvides darle seguir Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido Desde tu programa de Estado de los Estados Fuego Cruzado Atrévete a leer Reporte 10 Y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Quintana Roo vive Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Partido Acción Nacional, PAN El PAN es un partido político mexicano de doctrina conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano. Es considerado un partido de derecha. Su plataforma política mantiene la importancia de valores familiares, los derechos de la niñez y cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte y manteniendo la libertad de la educación familiar. Impulsa en materia política la independencia judicial, la división de poderes, el federalismo, el fortalecimiento de municipios, así como el establecimiento de elecciones primarias. En materia económica, promueve un pacto fiscal, la libre competencia y la reducción de impuestos. Busca la inversión en energías renovables y cumplir con el convenio del marco mundial Cumming-Montreal del 2022. Fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, junto con Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega, Miguel Estrada Iturbide, Manuel Herrera y Lazo, entre otros. Se constituyó como una alternativa cristiana y opositora al Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Desde su fundación, se consolidó como el principal partido opositor en México. En 1940 participó en sus primeras elecciones presidenciales y hubo un intenso debate interno sobre apoyar o no la candidatura de Juan Andreu Almazán. Muchos panistas participaron en la campaña almazanista, que terminó en un baño de sangre el día de las elecciones. En 1946, el partido acordó postular a la presidencia a Luis Cabrera Lobato, pero este declinó la postulación. Logró su primera diputación en 1946 y su primer municipio, Quiroga, en Michoacán, en 1947. Durante 1952, contendió por primera vez a la presidencia de la República con Efraín González Luna como candidato. Ganó el 13% de la votación, pero posteriormente sufrió un declive que tocó fondo en 1976, cuando no pudo proponer candidato a la presidencia y no participó en las elecciones de ese año. En los gobiernos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo, inicia el proceso de incrustación de grupos empresariales, neopanistas, descontentos con el libertinaje económico, lo que se conjuga con la gradual apertura del país en materia democrática y electoral, a partir de la Reforma Política de 1977. En 1988, postuló a Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, conocido como Maquío, quien decía, buscaba hacerle un boquete al sistema por el cual pasara la democracia. Tras varias décadas de participación política electoral, tuvo una etapa de consolidación al gobernar varios estados desde 1989, en la que triunfa en las elecciones de gobernador de Baja California y a nivel federal con la integración de un bloque opositor en la quintoagésima séptima legislatura en 1997. El triunfo de Ernesto Rufo Apel como primer gobernador de un partido de oposición en 60 años en Baja California, en 1989, fue un hecho histórico, aunque se acusó de una concertacesión entre priistas y panistas. Con el triunfo de Vicente Fox a la presidencia de la República con la Alianza por el Cambio, junto con el Partido Verde Ecologista de México, alcanzó por primera vez en la historia la presidencia de la República, terminando así la existencia de la hegemonía del PRI en el año 2000, así como con la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en 2006. Ambos han sido los ejercicios del PAN en el poder ejecutivo en México, en la primera docena de este siglo. Calderón alcanzó la candidatura presidencial en las elecciones internas frente a Santiago Krill, considerado la propuesta del presidente Vicente Fox. En las elecciones de 2006, el PAN obtuvo el primer lugar entre los partidos y coaliciones que contendieron convirtiendo a Felipe Calderón Hinojosa en el segundo presidente de México emanado de Acción Nacional. El resultado de la elección federal fue controvertido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró por unanimidad a Calderón presidente electo, pese a reconocer intromisiones en el proceso electoral por parte del presidente Vicente Fox y de que el porcentaje de votación a su favor fue marginal. Tomó posesión el 1 de diciembre de 2006 en el Congreso de la Unión en medio de un tumulto en el Palacio Legislativo. Ingresó por la puerta trasera del recinto. El PAN se ubicó como el partido con mayor número de diputados federales y senadores. En 2009, sufre una caída electoral al perder gran número de curules en la Cámara de Diputados, al igual que pierde gubernaturas que celebraron elecciones en ese año. Resintió la debacle electoral del 2012. Josefina Vázquez Mota empezó la búsqueda de la presidencia con muchos problemas internos, divisiones y apoyos a otros candidatos de algunos miembros de su propio partido, como el expresidente Vicente Fox, quien manifestó su apoyo a Enrique Peña Nieto, lo que, sumado a su mala campaña, le ocasionó perder popularidad y la elección. En 2013, el PAN perdió el 80% de su militancia. Durante las elecciones de 2018 fue la segunda fuerza política nacional. Ricardo Anaya, el candidato presidencial del PAN y de la Coalición por México al Frente, obtuvo el 22.2% de la votación nacional, el peor resultado de una elección presidencial para el PAN desde 1994. El PAN obtuvo una importante reducción de legisladores. En las elecciones locales, ganó Yucatán, perdió Veracruz y mantuvo Puebla y Guanajuato, mientras que perdió el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León por primera vez en 30 años. También, por primera vez en su historia, perdió el registro como partido político en el estado de Tabasco. Para Acción Nacional, no es la primera vez que se registra una estrepitosa caída. Dañado por el membrete del prianismo, busca, en la revisión de actas, recuperar algunas curules y escaños, pero no parece impulsado a buscar de manera efectiva la empatía con los ciudadanos. Durante mucho tiempo, el PAN representó una alternativa. Ellos no aceptaban las prerrogativas del gobierno. Ellos salían con sus gastos de partido y sus gastos de campaña. Creo que algunos que son de mi época, lo recuerdan muy bien, se rifaban automóviles, hacían cenas, en fin, tenían muchísimos, un abanico de situaciones, de ofrecimientos para poder hacerse de fondos. No aceptaban los del gobierno. Pero bueno, ese PAN se acabó. Me acompaña el siguiente corte. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet, abre YouTube, en el ícono de buscar, escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal, donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10, y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 PRD El PRD es un partido político fundado el 5 de mayo de 1989, con una ideología política socialdemócrata. En las elecciones federales de 2006 y 2012, encabezó coaliciones que los colocaron como la segunda fuerza electoral. Su lema es democracia ya, patria para todos, impulsado por su líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas. El partido es miembro de la Internacional Socialista. Su plataforma partidaria aboga por alejarse del neoliberalismo, impulsando una economía de bienestar, inspirado en la concepción socialdemócrata. En seguridad, busca convertir la Guardia Nacional en una guardia civil, fortaleciendo las policías municipales y estatales. En materia política, aboga por la democracia social y el federalismo, así como la instauración de un régimen parlamentario. Promueve además una reforma fiscal progresista para elevar el porcentaje de recaudación fiscal. El PRD defiende la participación del Estado en los sectores que considera estratégicos, principalmente recursos energéticos y comunicaciones. Da al Estado un papel preponderante en lo que se refiere a política social. Se pronuncia por una educación laica y gratuita en todos los niveles y por el otorgamiento de subsidios a productos de primera necesidad. Se ha pronunciado también por un desarrollo del sector agrícola que satisfaga las demandas de los campesinos. Nace como una coalición de diversos partidos de izquierda. Sus fundadores pertenecen a la corriente democrática del PRI, al fusionarse con los movimientos y organizaciones de la histórica izquierda mexicana. Antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista, PMS, que nace de la fusión de seis fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional. Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Patriótico Revolucionario, PPR, Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, Unión de la Izquierda Comunista, UIC. Más tarde, se une a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Su principal líder fue el ingeniero Everto Castillo Martínez. El PMS cede su registro en alianza con exmiembros del PRI, Corriente Democrática, así como organizaciones civiles que se opusieron al partido gobernante y así nace el PRD. Se fundó en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Everto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo y Amalia García, entre otros políticos. En el PRD confluyen dos corrientes de la izquierda histórica mexicana. Por un lado, una corriente que proviene de la tradicional familia revolucionaria representada por el ala izquierda del PRI. La otra corriente es la izquierda comunista y socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y organizaciones guerrilleras amnistiadas en 1977. En 1988, Carlos Salinas de Gortari ascendió a la presidencia de la República en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988. La agregación del conteo distrital de votos se realizaría mediante un sistema de cómputo operado por la Comisión Federal Electoral, encabezada por el exsecretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz. Durante la velada del Día Electoral, el sistema se cayó, o se cayó. Hasta ese momento, el conteo de votos favorecía a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra denunciaron la ilegalidad del proceso. Pese a las manifestaciones de descontento, el resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas, 31% para Cuauhtémoc Cárdenas y 17% para Manuel J. Cloutier. Años después, el expresidente Miguel de la Madrid admitió que habían declarado ganador a Salinas antes de conocer las cifras oficiales. Hubo muchas movilizaciones encabezadas por el mismo candidato del Frente Democrático Nacional y los candidatos del PAN, Manuel Cloutier, y del PT, Rosario Ibarra de Piedra. No obstante, el Colegio Electoral declaró electo a Carlos Salinas de Gortari. Las boletas electorales fueron destruidas por decisión del PRI y el PAN en el Congreso. La enemistad entre el PRD y el gobierno del PRI se hizo patente durante todo el sexenio salinista de manera violenta. El PRI fue acusado de estar relacionado con la desaparición o posible muerte de más de 500 personas, sin que éste fehacientemente se haya comprobado. Las elecciones de 1991 resultaron ser una prueba para el PRD bajo el mandato de la figura de Cárdenas. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari se abocó a la creación de una base clientelista bajo la manta del combate a la pobreza, solidaridad. En 1992 se puso a prueba otra vez la viabilidad del PRD para obtener el poder. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México electo democráticamente en las elecciones. Para el Congreso de la Unión, el PRD se colocó como la segunda fuerza política solo detrás del PRI, quien perdió el control absoluto del Congreso. En 2000, el PRD cayó abruptamente en las preferencias electorales. Porfirio Muñoz Ledo, una de las figuras más prominentes del PRD, abandonó el partido cuando Cárdenas buscó la postulación y fue tras la candidatura de otro partido. Y al ver perdida su aspiración, apoyó al candidato de la Alianza por el Cambio. La candidatura de Vicente Fox, exitosa mediáticamente, logró el apoyo de las masas, que dieron en él al candidato más fuerte para derrotar al PRI. Cárdenas ganó apenas el 16% de los votos. En el Congreso, el PRD vio caer sus escaños a casi una tercera parte de lo que tenía en 1997. Ese día, el 6 de julio del 2000, el PRD obtuvo un único triunfo, el de Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito Federal, quien había sido presidente durante los triunfos del PRD. En la carrera hacia el 2006, AMLO se enfrentó al presidente Vicente Fox, quien solicitó al Congreso la remoción de la inmunidad del gobernante de la ciudad por haber violado la suspensión de construir una calle en un terreno expropiado por el gobierno de la ciudad. Así, López Obrador no podía participar en la elección presidencial de 2006. Ante la presión social en la Ciudad de México, Fox dio marcha atrás en el proceso y AMLO pudo registrarse como candidato ante el Instituto Federal Electoral en enero de 2006. A pesar del apoyo popular, Felipe Calderón ganó la elección presidencial con una diferencia de .56% bajo múltiples acusaciones de fraude. El 16 de marzo de 2018, el PRD eligió a su nuevo dirigente. Se registraron Alejandro Encinas, Diana Navarro, Jesús Ortega, Alfonso Ramírez Cuellar y Camilo Valenzuela. Ortega y Encinas se declararon ganadores. Ganó Jesús Ortega y Encinas impugnó la elección. Mientras se convocaba nuevas elecciones, Guadalupe Acosta Naranjo fue designado presidente interino. Ortega Martínez tomó protesta como líder nacional del PRD el 30 de noviembre del 2008. Desde sus inicios en el PRD han existido corrientes en el partido con ideología diferente, conocidas coloquialmente como tribus, las cuales, frecuentemente, hacían fraudes internos, lo que debilitó al partido. El 20 de noviembre de 2012 se conformó un nuevo partido político denominado MORENA, Movimiento de Regeneración Nacional. Inició como asociación civil y grupo de ayuda a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Tras su derrota de la coalición Movimiento Progresista en los comicios del 1 de julio de 2012, el 9 de septiembre de 2012, AMLO anunció oficialmente su separación de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano para trabajar en la formación de MORENA. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez también renunciaron al PRD, quien quedó en manos de dos grupos, la Izquierda Democrática Nacional y la corriente Nueva Izquierda, liderada por Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva. En las elecciones presidenciales de 2018, fue una fuerza política menor, recibiendo 2.8% de los votos emitidos dentro de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Tiene 12 diputados federales y 3 senadores de la República. En 2019, la corriente IDN anunció su salida del PRD para incorporarse a MORENA. Por lo tanto, se puede decir que el cadáver del PRD se sigue velando, huele hace tiempo a descomposición y los restos son los que se pelean. Con el PRD concluimos este programa. Y bueno, ya nos veremos la próxima semana con los que falta. De entre ellos, obviamente, MORENA tiene una historia muy corta, pero de triunfos abundantes. Hasta la próxima y muchas gracias. Fuego Cruzado